Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. La 62 campaña nacional de vacunación antipolio-melítica oral comenzará el próximo lunes 27 de febrero de forma simultánea. La primera etapa, que finaliza el 4 de marzo, tendrá una semana de recuperación del 6 al 11 de ese mes, para niños enfermos o que por otra causa no hayan podido vacunarse en la semana de la campaña. La información del Ministerio de Salud Pública señala que entre el lunes 24 y el sábado 29 de abril, se ejecutará la segunda etapa coincidiendo con la semana de vacunación de las Américas, con recuperación entre el 2 y el 6 de mayo. Cuba es el primer país de la región en erradicar la poliomielitis. En 1995 recibió la certificación de la Organización Panamericana de la Salud por el destacado logro. De acuerdo con el Minsap, toda la población menor de 72 años ya está protegida contra ese padecimiento altamente contagioso. Y a través de los comités de defensa de la revolución llegaron a nuestro país mil cocinas de gas, donadas por la Asociación José Martí, integrada por cubanos residentes en México, la promotora de solidaridad va por Cuba y el grupo Delero. Las familias damnificadas por el paso del huracán Ian en Pinar del Río recibieron hoy por consejos populares el resultado de este gesto solidario procedente de México. Con la ayuda de las mencionadas organizaciones, también se entregan 1.400 pares de zapatos a los hogares de niños sin amparo familiar del país. Y termino informándoles que la Unión Nacional de Juristas de Cuba concedió el Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes, correspondiente a 2022, al doctor Arnel Medina Cuenca, relevante profesional que ha dedicado su vida al desarrollo de las ciencias jurídicas. Medina Cuenca es miembro de honor de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y vicepresidente de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales y Criminológicas. En su destacada trayectoria, trascienden sus funciones como vicedecano y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente. Fue presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba por 18 años con una excelente labor al frente de la organización. Además, impartió conferencias en universidades de más de una decena de países. El acto solemne, donde se entregará el premio, tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad de La Habana el 27 de febrero a las 10 de la mañana. Y de esta forma, Rey, estoy poniendo el punto final al segmento de las breves nacionales.